cómo andas en el vídeo de hoy te muestro el multi-overtone de BOSS seguro vos al igual que un montón de gente más se está preguntando qué es el MO2 de BOSS o el multi-overtone de BOSS nadie lo conoce es un pedal súper extraño seguro que por ahí no lo habías visto nunca en tu vida así que ya que pasa uno por mis manos mata hacer un demo al respecto para que te enteres de qué se trata este pedal y vea si por ahí te sirves por ahí es exactamente lo que estás buscando para algún sonido muy en particular con tu banda así que no hablemos mucho al respecto vamos a escucharlo y después te comento qué me pareció muy bien escucha el canal limpio si pedal apagado y ahora se desvela completamente el misterio prendemos el multi-overtone y escucha lo que hace este pedal tiene tres modos en este momento lo tengo con todos los controles al centro o sea arriba de todo a las 12 este es el modo 1 escuchate el modo 2 no voy a cambiar las tres primeras perillas simplemente estoy cambiando los modos modo 3 entonces como pudiste escuchar de modo 1 a modo 3 lo que va variando es el énfasis en las frecuencias graves y si volvemos al modo 1 vas a escuchar que está mucho más agudo obviamente así que para comodidad de este vídeo lo voy a poner el modo 2 que es el intermedio y realmente ahora lo que vas a escuchar son las demás perillas acá tiene un detune si está la tercer perilla que te daría de pensar que es un clásico pedal detuner pero no dista mucho de la realidad escucha si la pongo al mínimo y después la voy moviendo ves que el efecto sigue siendo el mismo pero la leve modulación es decir el leve detune no está obviamente con esto le agregó esa leve modulación vamos a dejarla a la mitad la segunda perilla es de tono no hay mucho que explicar al respecto así que te muestro el barrido obviamente no es el tono general del sonido sino el tono solamente del tipo tecladito si querés que tenés de fondo lo haces de más agudo a más grave está bueno cuando lo haces completamente hacia la izquierda todo grave porque te limita mucho el teclado y hace que el efecto a mi gusto sea un poco más utilizable es decir cuando estás completamente el tono a la izquierda la impresión que te da es simplemente que el efecto funciona no es tan avasallador entonces bueno igualmente ahora vamos a volverlo al medio y tenés la primera perilla que es un balance que simplemente como un mix y así que vamos a ponerlo a cero y obviamente es nada del efecto si vas al mix al 100% vas a tener el efecto a pleno volvemos a la mitad en mi experiencia personal esta perilla la tenés que mantener ponele si querés algo que sea bien utilizable obviamente el sonido que estés buscando a un cuarto o un poco más sin llegar a la mitad si esto sería un cuarto ya un poquito más que es donde más me gusta a mí que sería ponerle a las diez y media del reloj y mi seteo favorito para que te des una idea es la perilla bueno el balance ya donde te dije diez y media el tono depende exactamente de lo que quiera buscar pero trato de tirarlo más o menos al igual que la primera perilla 10 y media, el detune va a depender mucho de la cantidad de modulación pero a mí me suele gustar a un cuarto y el modo que me resulta más interesante entretenido es el 3 que es el más grave y esto quedaría sonando así qué es lo que más me gusta obviamente porque es donde más parece un teclado vintage si querés tipo Hammond o algo similar de allá de los años gloriosos del rock como pudiste escuchar el m o 2 de voz es uno de esos pedales de esta compañía que realmente suenan bien si a mí me gusta tiene un sonido muy en particular que por ahí no te sirve para usarlo todo el tiempo encendido no es como un chorus o alguna modulación clásica que la puedes usar mucho tiempo encendida no esto es para alguna partecita de algún tema salvo que seas algún violero o bajista que usa algún sonido raro constantemente sino el m o 2 de voz lo vas a usar en partes muy exclusivas cuando quieras lograr un efecto como ya escuchaste medio a teclado vintage lo más importante con el m o 2 de voz es que lo sepas setear bien si lo seteas mal suena molesto un poco estridente y la verdad no se luce ahora cuando lo seteas de la manera correcta como te pude mostrar en mi seteo favorito logras un sonido que realmente está muy bueno conocías el m o 2 de voz contanos qué onda nos puede dejar un comentario acá al pie del vídeo no decís si lo conocía si no lo conocías si no lo conocías qué te pareció te comprarías uno o no espero que este vídeo te haya resultado útil en tal caso recordar que siempre nos puedes dejar un súper gracias también recordar dejarnos tu me gusta compartir en redes sociales suscribirte a nuestro canal de youtube si todavía no lo hiciste y activar las notificaciones con la campanita como siempre te digo no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión mi nombre es fernando gabriel de gear haven y gh systems nos vemos muy pronto en más vídeos